De vaqueros como yo no hay otro igual Enamores ni tampoco palazar Yo toreo y jineteo de verdad Y ni un toro me ha podido revolcar Cuando agarro río abajo voy a ver El ganado no ha comido y tiene sed Pero lo ha llovido dormido y yo no sé Si gritarle o cantarle como sé ¡Gracias! Cuando canto luego empieza a despertar Y hasta habrá manretosando en el corral Los becerros y las vacas luego van Con los toros todos juntos a pastar En la tarde de regreso a mi jacar Mi ranchera siempre me sale a encontrar Y el caballo luego empieza a relinchar Cuando canto esta canción para llegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!